Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy viernes 7 de febrero y parece que vamos a tener pues de nuevo apertura alcista estamos en una fase algo mejor son las 8.25 y tenemos al futuro del Dar y al futuro del Eurostore subiendo prácticamente lo mismo 0.33% igual el futuro del Mini, es buena señal que a estas horas también esté al alza subiendo 0.35% el boom también sube 0.17 puntos sube y en las divisas pues no vemos nada relevante la clave de la subida, bien pues aparte de la buena noche en Asia el Nikkei ha cerrado subiendo 2.17% es indudable que está en la reacción alcista que tuvo ayer Estados Unidos parecía que lo tenía más fácil irse hacia la media de 200% pero no, rebotó y fíjense que ha atacado además con fuerza ahora mismo estaría sobrepasando la resistencia que le formaba la media de 100% justo en este momento si se fijan en estas líneas punteadas que son los retrocesos de Fibonacci de todo el gran tramo de bajada que acabamos de tener pues justo en este momento estamos en el retroceso de Fibonacci del 38.2% un nivel importante, fíjense el estocástico como está amenazando con una subida y esta subida de Estados Unidos basándose en un dato de paro semanal que hacía prever un mejor dato de empleo de lo que se pensaba no hay que olvidar que en el ISM de servicios también salió la partida de empleo al mejor nivel en mucho tiempo y servicios es el 80% de la economía y bueno pues este es un mercado que ya sabe que la QE va a terminar y que está intentando pues como dicen algunos analistas acertadamente entrar en una transición de dejar de hacer caso de lo que hacen los bancos centrales y volver al macro a los fundamentales entonces bueno pues se espera que este dato de empleo sea bueno y este cierre positivo de Wall Street no se arrastra a los demás de todas formas no son tontos en Wall Street y lo que está viendo todo el mundo es esto fíjense en esta tabla esta tabla de la firma Investing perdón, Bespok Investiment fíjense esta tabla es impresionante aquí aparecen todas las publicaciones de los datos de empleo de todos los meses bueno pues fíjense que de los últimos 14 datos de empleo que se han publicado solo una vez en el mes de abril del año pasado se bajó de 14 en 13 ocasiones el día que se publica el dato de empleo se sube esto ya lo ha visto todo el mundo de hecho lo he visto por las crónicas de las grandes agencias de noticias y esto es lo que estaba descontando el mercado ayer que cada vez que se publica el dato de empleo se sube y puede que hoy pues no sea una excepción o igual sí ahora se rompe la regla porque todo el mundo ya ha visto esta tabla y la está descontando no lo sé pero el caso es que esto es lo que están mirando impresionante de las últimas 14 publicaciones de empleo solo una a la baja y esto es un poco lo que hay apertura entonces por lo tanto arcista todo el mundo a la espera del dato de empleo a las 14.30 al BCE se le mira un poco de reojo parece claro que los alemanes se siguen imponiendo y que están frenando ahí a Draghi para que tome medidas ya está cauto a la espera en fin es de suponer dada su trayectoria de buen hacer pues que está haciendo lo que buenamente puede suerte y hasta el dato de empleo de las 2.30 donde será la clave de la sesión la clave de la sesión ¡Sumbre de la sesión!